Jean Grey y el Profesor X en Doctor Strange in the Multiverse of Madness y Marvel y Sony quieren de regreso a Willem Dafoe Hola gente yo soy Cap de CapAction y en las últimas horas se han revelado estas fotos de James McAvoy y Sophie Turner con el mismo look que llevaban en la saga de X-Men de Fox Como podemos ver James McAvoy se rapó la cabeza muy al estilo del Profesor Javier alias el Ruedas y Sophie Turner pasó de tener su cabello rubio natural a uno totalmente rojo como el de Jean Grey Recordemos que en Doctor Strange in the Multiverse of Madness se vienen realizando regrabaciones y al ser una película que justamente explora el multiverso no sería nada descabellado volver a ver estos personajes tan icónicos y quizás por fin tener la primera aparición oficial de los X-Men en el UCM Déjame en los comentarios si te gustaría ver a los X-Men de Fox de regreso y no me refiero como lo que vimos con Quicksilver en WandaVision no eso no ok sino bien como se debe tratar a los X-Men Por otro lado fuertes rumores aseguran que Marvel y Sony quieren al Duende Verde de regreso debido a la gran aceptación que ha tenido Willem Dafoe en Spider-Man No Way Home quien incluso ya es considerado el mejor villano del UCM por encima del titán loco Thanos Es que si gente el Duende Verde de un par de putazos encaminó a Peter Parker Esto sería grandioso ya que en los cómics Norman Osborn en muchas oportunidades ha logrado controlar la locura del Duende para luego volver como uno de los villanos más despiadados del Trepamuros O sea literalmente esto es típico del Duende Verde Volverse bueno y luego volverse malo y bueno y malo y bueno y malo así infinitamente Así que nada gente déjenme en los comentarios si creen que el Duende Verde volverá a la saga del Trepamuro y si James McAvoy y Sophie Turner volverán a interpretar a los X-Men No olviden suscribirse al canal y activar la campanita Bye Bye